Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chen Ming. Hoy conocemos el último elemento de la forma uxin qigong, qigong de cinco elementos. Su último movimiento, he shi, gru sha, de fuego para corazón. Ahora mismo, empezamos. Para conocer los otros cuatro elementos de esta forma, pueden ver los tutoriales de los días 174, 180, 182 y 186. Hoy en este movimiento de gru sha, he shi, que corresponden al elemento de fuego y para nuestro corazón, cuyo movimiento requiere mucha concentración para lograr el equilibrio, la fuerza de las piernas, la armonía entre el cuerpo y la mente, y demostrar la elegancia, la senilidad de la gru sha. Ahora, sigan conmigo, vamos a practicarlo paso a paso. Separamos las piernas ancho del hombro, relajamos todo el cuerpo, miramos hacia frente. Qi shi, comienzo. Levantamos los brazos, cayendo los codos, la palma, bajando hasta tan tien. Subimos lentamente los brazos, como si fueran las alas de gru sha, mientras levantamos la rodilla izquierda, hasta la altura de la cintura. Estiramos las piernas para adelante, para que se quede en línea, con la altura de la cintura, y en peine estilado. Voy a mover las piernas por el costado, sin cambiar mi cuerpo adelante. Mientras bajamos, levantamos las piernas, apenas llegamos hacia atrás, doblamos levemente la pantorrilla, como si fueran las patas de gru sha. Vuelvo lentamente al centro, flexionamos las piernas, vuelvo el peso al centro, y concentramos Qi en tan tien. Ahora para otro lado, nuevamente levantamos las alas de gru sha y rodilla, hasta la cintura, estiramos las piernas, con el peine estirado. Ahora lentamente pasamos las piernas para atrás, sin cambiar la postura de las partes de la espalda. Levantamos el mentón, las piernas estiradas hacia atrás, y finalmente doblamos levemente la pantorrilla para arriba, como si fuera una gru sha volando en aire. Vuelvo el peso al centro, cerrando que su Qi, su energía, vuelve a tan tien. Tómense en cuenta los siguientes puntos cuando realizamos este ejercicio. Primero, cuando levantamos los brazos para costado, que no superan la altura de nuestro hombro. Tampoco que haya diferente altura de ambos brazos. Segundo, cuando levantamos las palmas, tiene que sentirse la fuerza que está centro de nuestra mano. No tensionan los dedos, relájense las manos, pero con fuerza interna. Tercero, traten de levantar la rodilla hasta la altura de la cintura. Si uno no se puede llegar, no hay ningún brema. De a poco vamos subiendo y logrando esa altura. Y tómense en cuenta, tratan de estirar bien nuestro empeine. Después, viene la parte más difícil de este movimiento, donde tenemos que mover las piernas horizontalmente para atrás. En general, hay muchos practicantes al principio, no pueden lograr ese equilibrio, entonces empieza a moverse el eje de la parte de arriba. Tratan de no moverlo y solamente mover las piernas, aunque sea esta más baja las piernas. Con el tiempo de las prácticas, logrando más elongación, vamos a aumentar la altura de las piernas mientras mantenemos la parte de arriba, que su eje no se cambia la dirección. Aquí, para lograr equilibrio fundamental, es nuestra mirada. Enfocamos un punto firme y que sea bien seguro esa mirada. No solamente sirve para este equilibrio, para todos los movimientos de equilibrio de Wushu Kung Fu, tanto de estilo interno como de estilo externo, sirven para todos. A través de practicar este ejercicio, mejoran muchísimo la parte de la fuerza de espalda, espinales, fortalecen nuestra columna vertebral, mejoran el sistema de nervios. También, durante este movimiento, requieren la fuerza en los cinco dedos de los pies, y eso directamente conectado con los puntos de nuestros órganos, para lograr mayor circulación de sangre y aumentar la defensa del cuerpo. Acompáñame, hacemos juntos la última vez. Apoy A Friends, Así que no, atbeñamos la fuerza de un plan d'am Vale. Y así, Y así, tanraelí, sin ná. Y así, tanraelí, sin ná. Bueno, hoy está aquí, espero que lo hayan aprendido este elemento fuego de la forma un chico un chico de cinco elementos hasta hoy ya terminamos los cinco elementos más adelante les voy a demostrar una forma completa estoy sincera todos los días también tengo momentos de cansancio estrés pero cuando me pongo a hacer los ejercicios me siento una tranquilidad una renovación de energía y me da más fuerza más ganas de seguir para adelante ojalá también a usted le hayan ayudado todos estos tutoriales ya estamos recibiendo muchos vídeos del vídeo día 200 realmente nos conmueve mucho por todo lo que había logrado en este tiempo nos vemos la próxima que la práctica sea un hábito yo practico chico un saludo y